Tiene algo Es como cabecilla Aparentemente, vamos a ver Estoy tratando de levantarla Puede ser Puede ser mucho Acá lo que tiene es una paga sorpresa Se entrega un poco aquí Un doble Un doble tenés tu arregla Hay más jorninas que hay Un doble de corvina ¿Cómo les va mis amigos? Es un gusto recibirlos acá en mi canal de YouTube Vieron el adelanto de qué se va a tratar este video Pequeño adelanto, tranquilo, doblete de corvinas, de hermosas en la restinga del faro Fue una jornada que hicimos para la pesca de tiburón Mientras tanto tirándole a la variada, que no es lo más recomendable porque pica el tiburón y se complica Una pesca que podemos hacer ahora, en el mes de abril, en mayo hasta principios de junio Les voy a dar todos los detalles, dónde fue esa pesca Realmente impresionante, tirar y sacar corvinas Téngala en cuenta, para los que nos vienen a visitar, de otras partes de Argentina O bien, para la gente que pesca a Tamar de Plata Y bueno, poder disfrutar de esa pesca en otoño, de la corvina rubia Que es bien combativa, si pueden afinar los equipos Cañas de 2 metros 10, pueden ser acción 15, 30 libras Pueden ser riles frontales, a mí me gusta el rotativo Pero bueno, es cuestión del gusto, de cada uno, de cada pescador Nada está dicho, sobre gustos, están los colores, dicen Así que bueno, les voy a mostrar todos los detalles de esta jornada Que fue tan fructífera en materia de estos peces clásicos De la costa bonaerense, acá en la República Argentina Bueno amigos, entramos por Balneario La Restinga Acá en Playa del Sur Es el cuarto balneario Sí, el cuarto pasando el faro, Punta Mogotes Está abriendo un poco el clima Abriendo el cielo, digo Un poco de neblina, nubes bajas Pero el mar impecable Así que vamos a rodear acá La Restinga Y vamos a pescar entre la segunda y la primera La segunda es allá atrás, donde se ve una rompiente Que hay que tener cuidado porque se levanta la ola Acá salimos derechito nomás Pero al sector sur, nosotros lo pescamos al temblor más Mirando al este de La Restinga, o al norte Así que bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a enfilar las pruebas de los kayak Tirar un poco también a la variada Y a ver si se prende algún vacote Y si no, nos vamos a entretener con la pesca variada Alguna corvina, qué sé yo Alguna sorpresa que puede haber Carnada, acá alto callo, cavies Trajo agrú fresco, que es bueno Y calamar para el tiburón Bueno, ya tenés todo para vos Todo para vos Ahí me gusta más Fácil entrar Con viento a favor Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Entrada complicada Bueno gente Mientras le hacemos el aguante Voy a proceder a tirar A la variada Ahí ya el tocayo está sacando Sacando con magrú fresco Que bien eh A ver si se puede observar A ver si se observa Corvina Aparentemente una corvina Con esa de que el globo hay Vamos a ver que pasa Linda eh Barrillera Hermosa Todas con magrú Bueno yo mientras tanto tire acá A ver qué sucede Que sucede Vamos a ver Si anda bien Estaba diciendo con un pedacito de madrugo Mira 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 Lo que es pelear Es que para mí se tira mucho No Mira como está brisa esta corvina Ahí son dos otra vez No se tiene mucha fuerza Linda corvina Son las corvinas restingueras Mira que corvina Corvinita restinguera Hermosa corvina La caja de mi Corvina Veo che Ahí sí ¿Cómo cabecen? ¡Qué hermoso! ¡Vale! Me hace una fuerza para abajo ¡Vale! 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 Ahí el tocallo tiene una corvina seguro y este carnet Yo acá tengo hermosa corvina todos elitas mirá lo que sale esta corvina mirá lo que sale esta corvina ¿Vas a verla? mirá las mangueras que está sacando y en la otra caña un pique corvino no voy, no voy no voy, no voy lo tenes ahí al lado mira, a ver si se ve ahí al tocayo con pejerrey ¿tenía corvina? a verlo miren como sale el pejerrey a lo loco ahí se puede apreciar a ver, ¿doblete? que manguera, por favor es bajar el aparejo y levantar pejerrey uy, mirá que lindo que belleza y mirá la corvina y la corvina que tiene esta piedra y te está picando el tiburón pará pejerrey corvina y tiburón a la vez que locura se puede dar, ¿eh? es complicado el tema te estás pegando otra cosa y tirándole el globo porque llega un pacota que no sé es que tirar la caña al costado o el aparejo abajo ya no ha pasado bueno de alguna manera lo vamos a arreglar es que reyes de los grandes como tiran, ¿eh? mirá, mirá, mirá y ahí peleando a ver si se ve mirá el que está peleando un poco más chico que linda manguera y yo acá una corvina es que me cortaron un abrazo a la vez es que me cortaron impresionante la poliza es que hermoso bueno este está tragado así que bueno vamos a ver cómo lo liberamos para la cena qué hermosa corvina corvinotas es que no 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 Pauque sea anchoa puede ser anchoa Tengo algo acá abajo que me Me da una bajada de caña y larga. Está esperando ahí. No sé qué es. Vamos a ver qué es. Una chica tiene... ¿Eh? Pocas chicas. No, es fría, eh. Ahí está picando. Ahí está picando. No se va. No se va. Cállate. Si, 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 si. Tiene... Como tira, eh. Hunde en la caña... Es terrible como tira... Acá. el anzuelo de arriba 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 el anzuelo de arriba